¿Qué hicieron? ¿Ustedes sabían que hicieron esto todo esto a ellos? ¿Lo hicieron? A lo mejor nos vieron hacer experimentos con el paracaídas, el carro, pero lo que a lo mejor nos sabían es que estaban desarrollando una misión espacial tal y como las que hacen en la NASA. ¿Por qué? Porque este es un programa que se ha desarrollado en agencias espaciales internacionales, sobre todo en Japón. Japón tiene un concurso anual en donde convoca a todas las universidades del mundo para realizar un satélite de tamaño de una lata de refresco, que además que parense de una lata de refresco, para detectar a los próximos ingenieros que van a contratar en las agencias espaciales del mundo. Entonces lo que hicimos nosotros fue, al estar en la agencia espacial mexicana yo aprendo esta metodología y con un grupo de amigos decidimos empezar a promover el estudio de las líneas espaciales en el nivel bachillerato. ¿Por qué? Porque pocos proyectos como este llegan a esos niveles. Se empiezan a hacer en la universidad, en las maestrías, en los doctorados. Pero yo creo que si lo hacemos con jóvenes como ustedes, podemos despertar la curiosidad para que con un juguete, porque realmente parece un juguete, si ustedes lo ven, sus compañeros son muy tímidos, no lo han pasado, pero yo les invitaría que se los presten para que lo vean, que pasen por todo el auditorio, que lo toquen, que lo vean, a todos los partidos, a todos los partidos, a todos los partidos, que ya subió a nuestra toscera y que ya regresó a la tierra. Entonces, hay que verlo con un poco de respeto a este aparato, porque sobrevivió en todo el mundo a las imágenes que vieron ahorita en pantalla. Entonces, yo creo que ustedes pueden hacer un proyecto muy similar, no se requieren muchos conocimientos, se requieren mucha curiosidad. Hoy día tenemos internet y ellos investigaron mucho de lo que tiene esta satélite adentro. Pablo les ayudó a realizar, a resolver muchas dudas, a realizar algunos experimentos y los acompañó hasta que llegó el impulso de diseños espaciales. Quiero que sepan que en este satélite suele tirar el mismo poder de cómputo que llevó al nombre a la Luna. Es decir, incluso tiene un foco más. Tiene una computadora igual de poderosa que ese apuero y tiene sensores como los que llevaban el primer satélite, que de hecho este satélite me comentan que está basado en ese satélite ruso, el Sputnik. Por eso la forma redonda. Entonces, lo que sus compañeros están haciendo lo hizo la humanidad hace ya casi 50 años. Pero hoy lo están haciendo ustedes en su bachillerato con elementos que están al alcance de sus manos y nos tuvimos que hacer una base espacial para poder hacer los primeros experimentos. Con esto pretendemos que en Aguascalientes detectemos a los primeros ingenieros espaciales de México. Que algunos de ustedes digan, yo quiero estudiar una ingeniería, yo quiero estudiar una ciencia, física, matemáticas, que nos permitan poder tener a esos ingenieros espaciales muy pronto en Aguascalientes. Sus compañeros tomaron además un video muy interesante que va a ver más adelante y que además les permitió comprobar que la física de la preparatoria, esa física que yo odiaba como muchos estudiantes, no le veía el sentido, no entendía por qué tenía que calcular que una moneda caía desde un avión hasta el suelo en caída libre, pero que tuvimos que hacer la fórmula para ver a qué velocidad caía el satélite desde 22 kilómetros de altura, y en un momento en que se revista el globo y parte de cero, y cae hasta el suelo. Pero como los maestros siempre nos dijeron que la resistencia del aire era despreciable, que así dicen todos los ejercicios de física, nuestro satélite caía a los que antes de un macho 4, traía 4 metros de velocidad del sonido, y era un error, o traía una sociedad o la resistencia del aire. Con eso les quiero decir que tuvimos que hacer cuentas como en la preparatoria para poder definir el área de paracaídas, la distancia a la que se iba a desplazar, la velocidad a la que iba a elevarse y a la que iba a descender, y en qué lugar del mapa iba a caer. Todo eso se puede simular. Entonces, puede ser aburrida la física o las matemáticas, pero cuando encuentras un sentido de cómo utilizarlo, cómo aplicarlo, te das cuenta que nuestro predicador es divertida e interesante. Yo les agradezco mucho a nuestros compañeros. ¿Ya saben que ahora en tercer lugar los grupos de ciencias espaciales? Sí. Déjenme un aplauso, se los merezco. Y ahora en tercer lugar los grupos de ciencias espaciales ya es muy bueno, sobre todo porque la competencia fue muy competitiva, hubo proyectos muy interesantes, y los que sobresalieron son proyectos que hicieron un poco más de lo que pedía el mínimo indispensable en la convocatoria. Le agregaron cosas, modificaron la carcasa, hicieron cosas más allá. Entonces, es un logro muy interesante, y sobre todo que ellos pueden asesorarnos a ustedes en algún momento. El satélite se queda en la escuela. El satélite se queda aquí para que se cree algún club de ciencias, un club de satélites, y quien esté interesado y tenga curiosidad, se puede integrar, lo puede limitar, puede hacer casa a sus maestros. Obviamente yo no defino qué van a hacer al interior de la escuela, pero yo espero que ese satélite lo sigan usando, lo sigan agitando, lo sigan mandando a la estratósfera, y sigan experimentando. Que nos manden fotos cada vez más interesantes de lo que están haciendo, y por qué no, que cada que hablas en otros países. Yo les puedo asegurar que a nivel nacional, son los primeros a mirar el bachillerato que hacen esto que acaban de hacer sus compañeros. O sea, que ellos están escribiendo la historia espacial de Aguascalientes a partir de hoy. Muchas gracias.